De verdad, yo creo, creo que hasta el Día del Niño no va a haber ningún reto más en el canal, de verdad, nunca más, nunca más. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, un especial además, el especial video número mil. Hombre, que ese es un puto mérito, o sea, mencióneme algún canal de más o menos mi medianía en suscriptores que tengan mil videos, pues no muchos la verdad, la mayoría porque tiene más suscriptores evidentemente. Pero bueno, y más encima que ahora está de moda hacer streams, por lo tanto ya la gente cada vez hace menos videos, entonces es un gran mérito, o sea, si no, pues te desafío a tener mil videos en tu canal, joputa. Dicho esto, me toca sufrir, me toca sufrir. Y es que les pedí a mis suscriptores brillantemente dejarme retos en Discord, uno por persona, si no aquí nos flipamos y vamos a tener 17 mil retos. Y pretendo hacerlos todos. Eh, sí, es chungo, pero creo que se puede. Creo. Ay, ¿por qué me metí en esta mierda? ¿Por qué? Pero bueno, si te gusta este tipo de videos, deja un like, suscríbete si no lo estás, por favor, faltan 10, 10, literal, 10 suscriptores para los 1900, o sea, suscríbete. Comparte mi canal con gente nueva, con tus amigos en el colegio, o en la universidad, o en cualquier parte, o en el trabajo. O sea, de verdad, o sea, si conoces gente que no está suscrito a este canal, dile, oye, mira, ¿sabes que conozco un canal de un weón que lo van a hacer comer mucha mierda en un video? Y le recomiendo este video, así que no te preocupes. Dicho esto, no alargo más la intro, porque ahora me toca sufrir con los retos. Vamos a ello. Vale, vamos a empezar de atrás para adelante. Y empezamos con Don Cacra, empezamos fuerte, joder, joder. Ah, que se come un plátano con cáscara. No, no, con cáscara. Voy por, voy por agua, pero vamos, del tirón voy por agua, voy por agua. A ver, aquí quiero hacer una pregunta súper seria. Esto, eso no se puede comer, o sea, ¿cómo me como eso? O sea, esto. Y esto, o sea, digamos, yo lo, no sé, la cáscara vale, pero es que esto no se come, o sea. Es demasiado amargo, puto, plátano. Eso sí, eso sí se puede, o sea, pero esto, o sea, es que esto ni siquiera es plátano, esto es el tallo del plátano, o sea, esto no cuenta. Y ese, 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 ese límite tampoco, o sea, lo voy a sacar con la boca, eso para que ya, pues, es parte de, pero, en ningún momento dice el plátano completo, dice el plátano con cáscara. Así que, yo igual me lo voy a comer completo el plátano. Suena bastante rara esa, güey. Pero, quiero quitar esto, es que esto no sé, esto no me lo como ni en el plátano original, güey. O sea, cuando la parte que está aquí abajo es malísimo. Este video va a quedar de 10 años, güey, de duración, 10 años. ¿Por dónde empiezo? O sea, la verdad, vamos a empezar por acá. Aparte, claro, elegí el plátano más maduro con la intención de que sea más fácil de comer. Pero bueno, va. Lo que hay que hacer por 10 visitas, güeyones. Quiero a todos los güeyones con like, suscribiéndose, y por lo menos comentando, Hans, qué grandes tienen las pelotas. O sea, tal cual. No, no quiero otro comentario. No quiero a nadie diciendo hola, no, no, no. Todos los güeyones comentando, al menos en alguna parte de su comentario pueden comentar a otras güeyas, pero agregarle, qué grandes son tus pelotas, Hans. Porque, güeyón, si no comételo solo, pues, güeyón, a ver si seréis tan valiente. A ver, no te voy a mentir. Rico, rico no está. Eso está claro. Tampoco digamos que está malo. O sea, creo que he comido peores mierdas en el canal, fíjate. Pero creo que esta güeya es tolerable. Es amarga, amarguísima, pero cuando ya empiezas a masticar lo de adentro del plátano, vas a estar bastante goto. La verdad, porque es un plátano. El plátano es buenísimo. Buenísimo. Mira cómo va esto. Me falta por lo menos dos mascadas más. Voy con agua. Es que esto es muy amargo. Yo creo que hoy vomito. Yo creo que hoy vomito, pero fijo. Esta güeya está malísima. A ver. Es que si vieran lo que estoy viendo yo aquí. Aquí tengo ya todas las güeyas que tengo que comer ahora. Pero si lo vieran ustedes, güeya. Bueno, pueden adelantar el video que va. El plátano es buenísimo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Mira. Eso es rico. El plátano por dentro. Pero bueno, esto es por el potasio. Vamos a decir que es por el potasio. No tengo calambre de nada. Ni de cerca, además. Pero bueno. ¿Qué hago yo, güey? Con lo fácil que es grabar BattleCut, güey. Y yo grabando esta mierda, güey. Por Dios. Ah. Qué mal que es esta parte, te lo juro. Ah. Pero mira todo lo que queda todavía. Y eso creo que es un plátano pequeño, güey. Me voy a comer la cáscara por separado. Creo que puede ser mejor. Me quedé sin agua. Voy a llegar a ser mejor. Voy a llegar a ser una mejor idea, fíjate. ¿Por qué? No lo sé. Ah, es que así me ha desperdicio, güey. Yo creo que esto lo voy a poner en cámara para mí. O sea, literal. No me atrevo. Voy a tomar agua. No me atrevo. He vuelto. He vuelto y... Esto tiene mala pinta. Pero ¿qué se le va a hacer? Jajaja. Es la parte más buena del plátano. No, se habla con la boca llena. Jajaja. El cuerpo lo devuelve. El cuerpo, el cuerpo me lo devuelve. Oh, qué madre es la güey. No puedo. No puedo. Bueno. Después de lo que vieron, lo que viene ahora creo que no va a ser nada grato. Una cucharadita de sal. No. No, ya. Esto. De verdad esto tiene mala pinta. O sea. Lo digo súper en serio. Surface. Me cago en tu puta vida. O sea. Es sal, ¿vale? Creo que acercarlo a la cámara sin botar. A ver si es posible. Es sal, ¿vale? No azúcar. Por si alguien lo piensa. Es que Hans está comiendo azúcar. Tampoco sería muy grato comer. Bueno. Sería mejor que comer sal. Pero bueno. Surface te odio. En vez de ponerme retos. Hans, juega esto. Algo más bonito. Me hacen sufrir hijos de puta. Esto va a ser incomestible. Pero bueno. Yo no sé en qué estado voy a terminar después de esto. Uno. Dos. Tres. Oh. Ah. Voy a tomar agua. Todavía tienes. Todavía tienes sabor a sal. Bueno, evidentemente no. Vamos a tener sabor a azúcar. Ah. 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 Siguiente reto. El reto de Conchox. Te juro que ya me está. Se me hace agua la boca y quiero vomitar. Y lo que voy a. Lo que viene ahora no me hace ni una puta gracia. Conchox dice. Tomar Coca-Cola. Con 250 gramos de sal. Y con mayonesa 500 gramos. Voy a ponerlo en cámara rabia. A ver si voy a ver si voy a ver. Paso. De verdad paso. O sea, es que es imposible. De verdad es imposible. Lo intenté. Paso. Siguiente. Vale. Les voy a hacer 100% transparente. No. Fui. Acabo de ir a vomitar. De verdad. Que los demás retos yo creo que los voy a grabar en otro momento. Y los voy a. No sé. Como mierda editar. Para que queden todos en el mismo video. Porque falta esto. Aún. Y una cebolla. Además. Entonces no. Creo que. Creo que por hoy es suficiente. Creo que de verdad. Por hoy es suficiente. Si alguien quiere que esto me lo coma. No sé. Hago un short. Tal vez otro día. Lo mismo que la cebolla. No va a ser hoy. De verdad. O sea. No. Mi estómago me dice. Basta. Así que nada. Y me voy a poner a grabar los otros retos que no son de comida. Y. Y le damos. Todavía tengo. Sensaciones asquerosas. Qué terrible. Vamos a los otros retos. Voy a ver este. Es un short. Pero miedo me da. Temporada de Raña en Australia. Madre mía. Miedo me da. Miedo me da. Su puta madre. Qué asco. Ah. Ah. No. No quiero más. No. Sé que está en bucle. Pero es que la última me pareció la. Nanananana. ¿Esto qué es? Dios, mira eso Eso parece un cangrejo, weón Es una jaiva Qué asco Putas arañas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Nelson, por qué? Tu puta madre Vamos con otra cosa A ver, esto es lo que más miedo me da Porque no sé qué tal va a salir O sea, yo me esperaba luces Pero esto ya me la estoy jugando mucho Así que, Jalino Esto es lo que me da más miedo Morir No, o sea, no Esto ya está muy lejos O sea, mil Mil, ya, suficiente De verdad, no, no, no Creo que ya es suficiente por hoy Con todo lo que hemos hecho O sea, de verdad Tanto, si alguien quiere otra cosita Que se vaya muy a la mierda No, 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 a ver Gente, es que de verdad El otro me dejó jodidísimo O sea, es que ya no pudo más, weón De verdad, cada cosa que digo O hago Me da arcada, weón O sea, es tremendo Y yo no sé cómo voy a editar esto Porque esto No sé cómo lo estoy editando No sé cómo lo voy a editar Pero No Se pasaron O sea Esto Quiero que quede claro De que ustedes se pasan Cuando yo No, yo les pido Denme retos Y ustedes se van A lo bestia Y cuando yo les pido algo No cumplen Así que si quieren Que haga el de epilepsia Que haga el de la jí Que haga el de la cebolla Y el de la piña Voy a pedir una burrada Que no vamos a llegar En la puta vida Y son los 30 likes 30 likes Y grabo esa mierda Si no Vayan olvidándose De esa puta mierda De ahora En adelante Nos vemos Adiós Un saludo a los miembros del canal Jalino Gato 444 Dachion Leonel 98 Y Zen Muchas gracias Adiós